¿Qué es el ciberbullying? Bueno, primero me parece clave comprender que el ciberbullying es algo que puede ser muy grave, puede tener consecuencias serias de largo plazo y a veces quienes están involucrados piensan que es un juego y que es por divertirse, pero en el fondo eso puede ser una gran pesadilla para quienes lo sufren. Entonces sí es importante ser consciente y sí es importante que los mismos niños, niñas, jóvenes comprendan cuáles son las consecuencias que esto puede tener y que también puedan identificar situaciones en las cuales alguien puede estar haciendo algo que le puede generar un daño a otros y que se lo puedan decir. Por ejemplo, si su amigo, si su amiga está planeando hacer algo, enviar una foto o hacer un comentario, que los mismos compañeros, que los mismos amigos puedan decirle oiga, eso no está bien, eso puede hacer mucho daño y esas intervenciones por parte de los compañeros son las más efectivas de todas. Bueno, es importante que los mismos niños, niñas, adolescentes, jóvenes sepan que cuando ocurre una situación de estas la pueden reportar, las mismas redes sociales, siempre las redes sociales tienen una manera de reportar un aviso, de pedir que se bloquee una cuenta, que se frene una foto, que se frene un video, que se puede divulgar y también es muy importante que cuando vayan a entrar a redes sociales que puedan saber cómo configurar sus perfiles para no permitir que personas desconocidas puedan entrar y ver su información personal. Eso es algo sencillo, pero es algo que es importante que ellos lo puedan saber. Y también es muy importante que los padres y madres de familia tengan una muy buena comunicación con los hijos, que sientan que los hijos les pueden confiar, que puedan hablar y que sepan que en ellos van a encontrar un apoyo si acaso hay alguna situación que les preocupe, algo que les esté pasando a ellos o algo que les esté pasando a algún compañero.